A pesar que asegura que tiene el triunfo en la bolsa, el candidato rojo de la comuna de Concepción Batres ha reseado su campaña electoral, de cara al día D que es este próximo 11 de marzo. Proceso bastante degastante, corriendo, con la carga administrativa y con la carga de la campaña, pero a esta altura nos sentimos satisfechos porque hemos cubierto ya un buen porcentaje a casi todas las comunidades. Hemos hecho visitas por casa, reuniones, mítines, cineforos, acercamientos, pequeñas reuniones con todas las comunidades. Creemos que hemos presentado el proyecto del FMLN, decir qué es lo que hicimos durante un primer periodo, cuáles son las apuestas que tenemos para un segundo periodo. Nos sentimos contentos porque hemos cumplido la plataforma de 2009-2012 en un buen porcentaje. Sabemos que hay cosas que tal vez se nos escaparon de las manos. Si logra ganar un periodo más, Walter Aparicio tiene en mente apostarle a la cobertura total del servicio de agua potable. Proyectos de agua potable en las comunidades en este periodo que viene van a ser una prioridad para nosotros. ¿Qué es tu apuesta? Es una de las apuestas fuertes, apostar sobre las áreas productivas. Decirte que llevamos dos proyectos muy grandes, el cual es rescatar las áreas verdes y poder, digamos, ver centros de recreación. Y la otra apuesta es apostarle realmente al desarrollo productivo. Tenemos enfoque, digamos, con lo de Alba Alimentos, con lo de Alba Medicina, con lo del proyecto, digamos, de un programa que se llama Compartir, que vamos a trabajar con FUSADES. También el candidato del FMLN realizó un llamado tanto a sus militantes como también a la militancia arenera, para que guarden la cordura y así evitar hechos de violencia electoral. Han habido, más que todo, no ha habido nadie, nadie ha salido golpeado, han habido, digamos, a veces confrontaciones de insultos, de palabras, pero creemos que eso se puede evitar y puede pasar, digamos, a algo más lamentable. Creemos que yo haga un llamado, digamos, tanto al candidato de arena, a la gente, a la militancia de arena, a nosotros como FMLN, a que mantengamos la paz. Nosotros lideramos este proyecto, tanto la gente de arena como mi persona, y buscar la mejor alternativa, digamos, de no chocar durante las tardes que ingresamos a nuestro querido Concepción Báteres, para poder, digamos, tener, digamos, la precaución de tener vida clamentaria. En los dos grupos, pues, andamos niños, señoras, jóvenes, y creemos que se merecen el respeto. Nosotros somos la cabeza de este proyecto, y como FMLN te digo, nosotros hacemos un llamado exhaustivo, siempre lo hacemos todos los días a nuestra militancia, a que mantengamos la calma, a que no caigamos en provocaciones, a que mejor nos hagamos de los oídos sordos, y que busquemos. Nosotros también buscamos la alternativa de no chocar. La deuda que tiene hasta el momento la comuna de ese municipio oscila al millón de dólares, pero el actual edil y candidato por una reelección defiende ese monto, aduciendo que fue para proyectos de desarrollo social, que ejecutó en varias comunidades de Concepción Báteres. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.